El karate es un deporte relativamente nuevo en los Juegos Departamentales. Desde sus inicios en estas justas ha sobresalido y enamorado a muchos que hoy ya llevan varios reconocimientos. El karate hace parte de los departamentales desde el 2005, es decir, lleva 10 años incluidos. Los primeros departamentales fueron en la ciudad de Turbo. La disciplina iba avanzando porque a medida que se incluyó en los Juegos Departamentales han ido creciendo municipios que antes no participaban en karate. Para muchos la palabra karate significa rudeza y agresividad, pero eso es solo un mito. Es un deporte, en este caso el karate rico en valores, en autocontrol, en respeto por el contrario. Realmente somos personas muy serenas, nos dicen no, que miedo, nosotros no buscamos pelear. Ah, yo sé karate, lo voy a pegar, no, simplemente una forma de valor personal. Ese no es el único mito, también hay quienes creen que solo lo puede practicar el género masculino, pues las mujeres no se verían tan bien, ¿será verdad? Eso es totalmente falso porque la feminidad no va en eso. Antes, este deporte, el karate nos hace ser unas mujeres más fuertes, más seguras, a creer un poco más en nosotras mismas. Cualquiera lo puede practicar, hay niños hasta de 9 años, 11 años practicando, todo el mundo lo puede practicar. Por último consultamos la opinión de algunas mamás frente a este deporte. Estas fueron sus respuestas. Anteriormente pensábamos que era un deporte de violencia, ¿cierto? Porque uno veía contacto, lucha de alguna manera, pero cuando ya estamos como en todo este proceso, vemos que es un deporte de valores, de disciplina, de autocontrol.